En los carriles laterales de la avenida Juan Gil Preciado, en el tramo que comprende de la avenida Ángelaño a la avenida Guadalajara, se han realizado trabajos de reencarpetamiento. Una obra que es de admirarse debido a la rapidez con la que han trabajado, pero aún faltan algunos detalles como lo que son alcantarillas y registros que tienen muy poco señalamiento y es un peligro latente para automovilistas que circulan por esta vía, sobre todo por las noches. Como se aprecia en las imágenes, hay registros que se encuentran destapados y sin señalamientos. Esto es un llamado para las autoridades a que terminen estas obras y no vaya a ocurrir algún accidente. Continúe informado con Tráfico CTMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.